¿Cuál es la clave del éxito? Primero, videíto para entrar en materia. ¿Cuál es la clave del éxito? 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 No como si hay un instrumento roto que no sirve. A eso nos sirve un poco para plantear qué es un problema. ¿Qué es un problema? ¿Cómo definirías problema? ¿Deciría alguna situación que se te presenta en un determinado momento que te hace tener que pensar cómo fue resolver alguna situación en la que se fuera a prueba con las capacidades y por el contexto del momento para ver cómo sortear esa situación? Buenísimo. Sí, digo, hay una definición obviamente de RAE, de diccionario, de que es un problema. Seguramente si hubiese más personas, cada persona tendría una definición de problema porque muy comúnmente se relaciona con vivencia, se relaciona con tu entorno. Al final esto, en learning, básicamente lo relacionamos de esta forma. Un problema es igual a una oportunidad. Los problemas sociales dan oportunidad para crear proyectos sociales, proyectos de impacto que solucionen esas problemáticas. Hoy, os hablaré yo de esto, una pincelada. Yo vengo del mundo de la criminología, soy criminólogo y luego he hecho perfilación criminal como especialización. Eso se relaciona con el impacto social, bueno, a través de mis ganas de crear en la ciudad, ¿no? Zonas más seguras, de crear rutinas más seguras, de crear ciudades más seguras, de crear proyectos que consigan eso. Y al final ya no solo en la seguridad, sino alguna convivencia más armoniosa en la ciudad. Ahí me fui metiendo en cómo y llegué hasta el learning y ahí me quedé, ¿no? Y esto es, el learning básicamente es un laboratorio de innovación social donde creamos este tipo de proyectos y lo hacemos de distintas formas, ¿no? Nosotros hemos creado una metodología, que es esta que veis aquí, y que nos sirve para ir paso a paso, está diseñada para ir paso a paso y crear realmente estos proyectos que tengan un impacto positivo real y que tengan sobre todo impacto positivo. ¿Qué pasa a veces? Cuando no sigues una metodología, que creas un proyecto, llegas a una fase y ese proyecto de repente tiene un impacto contrario a lo que esperabas porque no ha tenido en cuenta ciertas cosas, ¿no? Bueno, antes de eso, una clave de la metodología es justamente el partner social, que es la figura de una ONG, una organización experta, un experto en la temática, que nos acompaña, nos da acceso a una comunidad, nos da feedback sobre las ideas, va apoyando todo el proceso justamente para reforzar esa parte que decía del impacto positivo. Nosotros enseñamos esta metodología en formaciones, tenemos cursos donde enseñamos a la gente a crear proyectos, creando estos proyectos de impacto social, es decir, es una formación muy duela, nada de aprender teoría en PowerPoint, sino de vamos a hacer estos proyectos, luego pondré algún ejemplo de qué tipo de formación. También incubamos proyectos, ¿no? Proyectos que están en la fase muy temprana, al final pasan por nosotros, a veces porque salen de los propios cursos y ya se quedan, a veces porque llegan, porque nos conocen, y entonces entran y les acompañamos durante un tiempo hasta que la idea tiene suficiente fuerza como para tirar para adelante. También hacemos consultoría para empresas y hacia la transformación, hacia la empresa social y también para, quizás no toda la empresa, pero empezar a construir productos, áreas o cositas que puedan ir haciendo para ir hacia ese camino en esta última etapa de mucho impacto ambiental, ¿no? Al final hay mucha empresa que quiere hacer proyectos en esa vía. Y también hacemos la otra parte, la consultoría, en este caso para ONGs, para organizaciones sin ánimo de lucro, que básicamente estas organizaciones ya tienen impacto, ya crean impacto positivo, aquí lo que falta es modelo de negocio, es como la otra parte. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a pasar su actividad en donaciones, en subvenciones y en voluntariado, y es un modelo que es muy pantaloso, ¿no? Porque a la mínima que el entorno cambia, ahora lo hemos visto claramente con lo del COVID, las donaciones dejan de llegar, las subvenciones dejan de llevar, de repente no tienes voluntariado y entonces tu actividad en ti queda, ¿no? Si no tienes un modelo detrás que acompaña esta actividad, de repente te ves sin nada. Con esta metodología y a través de estas patas que os comentaba, hemos creado ya más de 85 proyectos en todo el mundo, de hecho, concretamente en ocho países, desde Serbia hasta México, es decir, en países muy distintos que también te permiten acercarte a problemáticas, a veces las mismas, pero desde puntos de vista de una sociedad diferente, porque al final cada territorio tiene sus formas de hacer. Y también tuvimos la oportunidad de dar una charla TED aquí en Barcelona. ¿La viste? Bien, ¿qué va a decir? Si no, apúntatela para luego. Nada, está también en YouTube, así que quien quiera verla puede verla ahí. Y bueno, básicamente hemos venido a hablar de esto de la creatividad de impacto social, ¿no? Al final, cuando decimos impacto social, más o menos todo el mundo sabe de qué hablamos, la creatividad todo el mundo sabe de qué hablamos. Cuando unimos ambas nos encontramos con que, bueno, planteamos proyectos creativos que hagan impacto social. Ok, pero ¿qué es exactamente esto? Vamos a poner un ejemplo. ¿Crees, creéis, creéis que el siguiente proyecto es una empresa de impacto social? Te pregunto, ¿has visto este graffiti en Barcelona? ¿Conoces el caso? Me lo han contado muy bien. El proyecto de Sin Papeles nace porque un tipo que se dedicaba a pintar este graffiti por la ciudad, de repente al revés recibe denuncias del ayuntamiento y le multan. Y le multan por una barbaridad de dinero, cuando normalmente las multas eran por una cantidad más o menos que se podía pagar, ¿no? El tipo que hacía el graffiti o la tipa que hacía el graffiti. En este caso le multan como si fuesen por todos por separados por una cantidad de 50.000 euros o 100.000 euros, o sea, una barbaridad. Entonces, learning ve esto y dice, ¿cómo podemos solucionar esto? Y creamos Todos Somos Sin Papeles. Un workshop donde enseñamos a la gente a hacer este graffiti de forma que después puedan salir a la calle, reproducirlo, y así la autoría deja de ser de ese hombre, con lo cual no le pueden multar a él, porque el graffiti pasa a ser de todos. Este es el workshop donde al final él nos enseñó cómo hacer la firma. Estuvimos practicando primero en papel y luego ya sobre plástico hasta que al final ya lo hicimos en muro. Y, bueno, digamos aquí, ok, has enseñado a 7, 8, 10, 15 personas que estamos en el workshop a hacer la firma. Bien, pero de ahí a que esto se convierta en algo mediático y que realmente tenga un impacto mayor, ¿cómo se hace, no? Bueno, pues decidimos crear un toolkit, la forma cool de PDF, ¿no? Decidimos crear un toolkit donde enseñábamos a la gente a hacer lo mismo, para que pudiesen aprender, reproducirlo, y de esa forma, no necesariamente en ese workshop, sino que ya podía estar colgada en internet. ¿Qué pasa? Nos falta difusión para esto, ¿no? Es ok, nosotros podemos tirar el mailing o de pasarlo a los contactos de WhatsApp, pero necesitamos a alguien que llegue a mucha gente. Playground. Nos unimos con Playground, medio millennial de comunicación más importante del momento. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Y yo me escondo cuando viene la inmigración inmigrante ilegal en Juru ¡Sin papel! ¡Hablos sin papel de inmigrante ilegal en Juru! ¡Sin papel! ¡Hablos sin papel de inmigrante ilegal en Juru! se convierte en algo viral, consigue más de 300.000 views y de repente encontramos el grafiti en varios países de Latinoamérica, en otras ciudades del mundo, o sea, crea un efecto y se convierte realmente en el símbolo y el impacto que se quería. Pero bueno, la pregunta era, ¿creéis que esto es un emprendimiento social? Yo le llamaría a un emprendimiento social, porque diría que es una acción que tiene un impacto social, que puede visibilizar una causa común, pero que afecta a un montón de personas. Bien, ¿por qué no le llamaría a un emprendimiento? No le llamaría a un emprendimiento, pero no tiene beneficio. Ok, bien. Sí, 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 totalmente, totalmente. Al final es eso, ¿qué es una empresa social? ¿Cómo conseguimos crear un emprendimiento social? Sobre todo, tiene que tener una parte de modelo de negocio detrás. ¿Cómo podríamos hacer que este proyecto, por ejemplo, se convirtiese en un emprendimiento social? Vendiendo el toolkit para que se pueda hacer en otros sitios, tanto workshops para grafiteros, bueno, ahí podría haber varias ideas, y eso sí que sería un emprendimiento social. Entonces, bueno, es ok, sí, emprendimiento social es cool, pero ¿por qué crear estos emprendimientos sociales? ¿Por qué no crear un emprendimiento como los de toda la vida, o que no crean esa parte, sino que simplemente busquen ese beneficio económico? Por dos cosas. La primera, porque el mundo se cae a pedazos, ¿no? Eso está claro. O sea, necesitamos como solucionar cositas, porque si no, estos se van a ver. Y la segunda, porque en el 2050 todas las empresas se han asociado. Todas, todas, quizás no, ¿no? Pero el camino, la visión y las tendencias que estamos leyendo y que estamos mirando apuntan a eso. Una, es que el 70% de los consumidores pagan más por productos con ese tipo de impacto. Lo estamos viendo últimamente mucho en el tema bio, ¿no? Con el tema eco y demás, al final esa parte existe. Y en la parte también, quizás, del proceso de producción más la parte humana, ¿no? El equipo que implica, qué tipo de gente hay, cómo cuida toda la cadena de montaje y demás. La gente está dispuesta a pagar y además elige, entre un producto y otro, elige el de impacto social. El talento es lo mismo. Al final, ¿no? La gente cuando sale al mundo laboral y conecta con un proyecto con impacto, con un proyecto sin impacto, ante igualdad de ofertas. Obviamente, después si hay mucha diferencia, pues al final uno tira por la necesidad, ¿no? Pero ante una igualdad, más o menos, o algo que sea, en una posición muy similar, la gran mayoría, el 74% también, en el mundo del impacto. Con lo cual, ¿qué pasa? Si producto y talento tiran para allá, inversores también tiran para allá porque tienen que ese es el punto, ¿no? Y en el último año, en el año anterior, se multiplicó por dos la inversión en impacto social. Así que si se hace por corazón, si se hace por amor, impacto social, ¿no? Emprendimientos de impacto social. Si se hace por pasta, también emprendimientos de impacto social. Al final, como digo, ¿no? Ambas cosas van unidas y dentro de unos años, este será el punto que nos encontraremos. Hemos venido aquí a ver cómo crear estos emprendimientos. Así que, básicamente, como veíamos la metodología al principio, ahí se basan y se fundamentan todos los proyectos que creamos. En este caso, quería compartir algunas de las herramientas que nosotros utilizamos para crear este tipo de proyectos. Pero, antes de empezar, comentar una cosa, ¿no? Típico momento de, no, yo he visto que Coca-Cola está haciendo impacto social porque se ha ido a pintar una escuela de, no sé, ojo. Una cosa es tener un modelo que tenga el impacto integrado, la otra es una vez al año ir a hacer una acción o hacer algo así. Eso es greenwashing, ¿no? Al final, el mundo empresarial se utiliza este término justamente para eso, ¿no? Como, no, no, yo me lavo un poco la cara, mi fachada es esa, pero realmente no estamos haciendo impacto social. Y una cosa muy importante es la clave que nosotros encontramos para que realmente un emprendimiento funcione y es que no te compren por pena, que no te compren por lástima. No buscar la misma fácil, no buscar, ¿no? Como la historia conmovedora que puede existir bien, pero no fundamentar tus ventas en eso porque, al final, lo que tenemos que conseguir es que te compren porque el producto lo vale. Entonces, una de las herramientas para emprendedores e emprendedoras sociales que básicamente utilizamos para ejemplificar de forma clara de dónde puede salir el impacto en un proyecto es el triángulo de las tres Qs. El triángulo de las tres Qs básicamente es este. En una punta tenemos el a quién, a quién va dirigido ese producto. En otra, ¿con qué? ¿Con qué está hecho? ¿Cuál es la mano de obra? Digo, la materia prima y con quién, ¿no? ¿Cuál es la mano de obra? Obviamente la idea perfecta, el emprendimiento perfecto es el que se sitúa aquí en medio, ¿no? Donde utilizas las tres aristas en un mismo proyecto. Pero puede estar un proyecto aquí, puede estar un proyecto aquí en medio. Normalmente, cuando empiezas, lo habitual es comenzar en alguna y poco a poco ir yendo a juntar dos, a juntar tres. Vamos a ver un ejemplo de cada una para que quede claro, ¿no? La primera, el producto de impacto social con el quién, ¿no? Con el a quién. El producto en sí es el que genera impacto. Aquí nosotros estuvimos en Barcelona haciendo sobre la problemática social de consumir de forma más responsable. Como decíamos, un poco la parte más sostenible. Todos queremos consumir más responsable, pero cuando vas al súper no sabes qué comprar. Cuando te compras ropa no sabes exactamente a dónde voy para conseguir eso, ¿no? Al final también nos invaden un montón de anuncios. Tú vas a internet y si tienes el adblock, ok, pero si no, todos son productos. ¿Qué hicimos a raíz de pensar en ese adblock y demás? En el último curso de impacto social aquí en Barcelona nació este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, ¿por qué no aprovechar eso y en lugar de solo bloquear el anuncio, que demuestre anuncios que realmente tengan un impacto social posible? Así que este proyecto salió, tiró adelante, ahora las chicas están dándole una vuelta más para ver cómo lo fortalecen y añaden un poco de, no solo el hecho del anuncio, sino quizás de transmitir también advice para las personas, cómo llevar una rutina y estilo de vida más responsable. Eso decíamos, ¿no? El producto en sí es el que tiene. Aquí vamos con el conqué, ¿no? Es el material con el que se produce el producto, es el que genera ese impacto. En este caso, en Colombia, al sur de Nariño, estuvimos haciendo un proyecto que trataba de evitar la contaminación del mar a causa de la industria fresquera que había, eso generaba una gran contaminación, con lo cual era un problema. Y ahí salió este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos queda la última arista del triángulo, el último vértice, que es el con quién, ¿no? Que es la mano de obra, el equipo que lleva a cabo el proyecto y el genera este valor social. En este caso, en México, nos dimos cuenta de que había una falta de inserción social de las personas con diversidad funcional. Con lo cual, el curso de SONO sobre cómo conseguir que hubiese una mayor inserción social de esta comunidad. Y ahí salió este proyecto. ¡Gracias! Ahora, había planteado un ejercicio para un poco, para reflexionar. Representar esto que estábamos hablando y justo era la herramienta creativa, making, learning, my helping, del desglose de la fórmula de éxito. Básicamente, el desglose de la fórmula de éxito es lo siguiente. Entender la idea a la perfección, entender una idea de qué va, contarla en una línea y transformarla en una ecuación matemática. De esa forma, lo que hacemos es, ok, entendemos cuál es ese rendimiento, cuál es ese proyecto, definición en una línea, que al final, toda buena idea se puede contar en una línea, y luego la transformamos en una ecuación matemática, tal, más tal, igual a la línea. Escribir en un cartón es una mierda total. Pero transmitir, no vas a transmitir amor, no vas a poder transmitir algo bonito, ¿no? Estás transmitiendo a través de un cartón, a través de la escritura, algo que te jode. La única palabra que he encontrado, la verdad, que yo me siente, la calle es el horror, es el horror. La letra dice mucho de tu personalidad. No hay otra letra como la mía. Que la cuantoscétrica tiene rasgos, o sea, está hecha con energía. Tengo dos escrituras. Tengo una que escribo para el público y una que escribo para mí. La mía es medio indescifrada. La letra mía es bastante enérgica, bastante abierta. Mi letra es cariñosa. Una chica me hizo una vez con un grafólogo. Me dijo que era una letra de loco de genio. ¿Qué? 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 Nunca puede haber una letra de loco de genio. ¿Qué hizo eso? Voy. ¿Qué más? Con la letra de loco de genio. Bueno, la letra de loco de genio es un raíz. ¿Qué? Bueno, no, no, no. Pero yo le digo que era una letra de loco. Yo me he visto y me he visto. Yo me he visto y me he visto. Yo me he visto la letra de loco de genio. Para mí libertad es la palabra que tiene más valor que todas, yo sin libertad no quiero nada. Rosa, mi madre. Amor. Ilusión. SOS, socorro. Hermoso, hay algo con este proyecto, bueno, Arrels Fundació es la ONG más importante, Arrels Fundació, Arrels es raíces en catalán, Arrels Fundació es la ONG más importante que trabaja la problemática de gente sin hogar, es el partner social de nuestro próximo curso aquí en Barcelona, vamos a estar trabajando justo con la gente en situación de calle, pero yo tengo una pregunta, que es ¿cuánto crees que gana? Este proyecto, ¿cuánto crees que ingresan de dinero? Este proyecto es un proyecto que factura 2.500 euros al año, o sea, es un proyecto muy bonito, es un proyecto que realmente, bueno, hay un vídeo, ¿no? Conmovedor y que te despierta, pero muchas veces, como decíamos antes, ¿no? Creo que nos mueve más que realmente tiene como producto, ¿sí? Hay que pensar siempre en esa parte porque el vídeo es bonito, pero bueno, luego descargar el app y personalizar las redes, no lo sé, luego las marcas quizás, bueno, lo hacen una vez y ya no. Hay que tener en cuenta como esa parte, no solo la parte hermosa del proyecto en sí, ¿no? Me adelanté. Eso quería preguntar, ¿no? Como decía, el esglose de la fórmula de éxito es entender la idea a la perfección, ¿no? Encontarla en una línea, que sería una serie de tipografías digitales diseñadas en base de tipografía, los carteles pidiendo ayuda de los jóvenes, ¿no? ¿Es una línea? Eso es una línea, así, hasta el punto. Digo, si estuviese seguida, sería... Exacto. Y transformarla en una ecuación matemática, algo que los jóvenes hacen con frecuencia, se revaloriza y se crea un producto. ¿Sí? ¿Se puede hilar más fino? Sí. ¿Se puede ir con más al detalle y demás? También, pero bueno, para que intentamos la idea, lo hacemos así. Otro proyecto, también, que parte de la misma base, en este caso, una fábrica de muebles en la que la gente sin hogar construye, mientras construye otras cosas, no construye y subida, mientras construye otras cosas. Este proyecto se basa, básicamente, en esta pieza, que es una pieza diseñada por Curro Claret. Curro Claret es el creativo, el diseñador industrial más importante dentro del mundo del impacto social aquí en Barcelona. Ha hecho muchos proyectos también con la gente en situación de calle y diseñó esta pieza que, ¿qué hace? Lo que permite es, con una sola pieza, unir un montón de materiales que encuentras en la calle y, de esa forma, crear muebles a partir de una pieza. Y aquí, encontramos que algo que los hombres hacen con frecuencia, que es recoger cosas de la calle, identificar qué cosas aún sirven o qué cosas aún no, lo llevas a un punto en el que se convierte en esto. Juntar maderas de la calle, los unen con una pieza, que la muebles, ve el impacto social. Antes de seguir, me gustaría que pensases también, como en otra fórmula, en otro tipo de ejemplo, que podríamos hacer con la misma tematura, con la misma problemática social. Es decir, algo que los hombres tengan que se revalorice y se convierta en un producto. Menos hombres. Sí. Algo que tengan. Algo que ellos puedan hacer, ¿no? Otro tipo de proyecto que digas, hostia, pues mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Un city tour. Ellos se mueven mucho por las calles, ¿por qué no convertirlos en guías de ciertos barrios, no? Hacer así. A Redes, por ejemplo, está, ahora no sé con esta situación, pero está haciendo este tipo de actividades con la gente, convirtiéndolos en guías turísticos por la ciudad. Vale. Y ahí sería, ¿no? Como la misma regla, el coger algo que hace con frecuencia, revalorizar y crear un producto socialista. Vale. A ver, a la sociedad. Vale, claro. Bueno, pues, así que ahora vamos a hacer esa idea como una guía de lugares, no sé si son cuentos, pero como lugares muy desconocidos. O sea, no sé si pueden conocer la ciudad y la guía por eso, por la ciudad, pero por eso, no sé, los 10 barrios más, no sé, preso, accesibles, tal, o los 10, los 10 parques más bonitos que no tan concurridos, por ejemplo. Qué guapo. Y una guía así es. Y una guía esa guía, ¿no? Y luego, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Algo que hacen con frecuencia que es moverse y conocer ese tipo de lugares, lo conviertes en una guía y lo entres. Genial. O sea, podríamos hacer más, por ejemplo, en UK lo que están haciendo es les forman para cuidar a perros porque les dan perros luego que cuidar, perros que han sido abandonados y demás, porque está comprobado que cuando tienen una mascota son menos violentos, son menos, no sé, crean menos problemas y demás, y les dan una paga, además, para el perro, para ellos. ¿Vale? Y eso sería otra forma de un proyecto que se podría hacer. Nos adelantamos, ¿no? Porque al final estamos aquí medio de charla, de workshop. Y vendría un poco el final de esta primera parte, ¿no? Hemos visto un poco lo que es la creatividad de impacto, algunas de las herramientas como el triángulo de las tres Q y el desglose de fórmula de éxito. Y antes de pasar un poquito a qué es lo que hacemos ahora en learning como formación, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Dime? La última, ¿sabes? Y aquí, como decía, viene un poco la parte en que estamos nosotros. Justo ahora empieza el gran curso de learning, que es un curso de tres meses aquí en Barcelona, presencial en Impact Hub, donde Arrels va a estar siendo el partner, donde vamos a hacer un montón de actividades con los hombres, donde vamos a convertirnos en expertos en esta temática. Curro Claret, diseñador industrial, va a estar invitado al curso de una charla magistral sobre ese tema. Vamos a estar también con otra fundación que se llama Sweet Accommodations, que tienen un hostel, que ahora era un hostel de jóvenes de pase por Barcelona, mochileros. Con esta crisis del COVID lo han convertido en un sitio para los jóvenes y ahora quieren hacerlo social. Bueno, conversando sobre esa temática un montón, como digo, es un curso presencial que empezó esta semana y a partir de aquí dura. Y luego hay un curso online para crear también proyectos propios y un curso para crear modelos de negocio para prensa. Venía toda una parte como la explicación de los cursos. Creo que es mejor que si alguien quiere, si subimos esto a internet, pongo el contacto nuestro y ahí hay que contacten y descuento en lugar de soltar toda esa parte. Así que con esto estaríamos.